A la mar fui por naranja A la mar fui por naranja Ay, 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 fruto que, fruto que la mar no tiene Morena, fruto que, fruto que la mar no tiene Metila, mano en el agua Morenita, metila, mano en el agua Ay, 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 qué esperanza, qué esperanza prima tiene Morena y a la mar, a la mar fui por naranja Al pasito, al pasito, no te apresures Al pasito, al pasito, no te apresures Que el amor que te tengo, ay, 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 quiero que dure Al pasito, al pasito, ay, 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 no te apresures Toma No te apresures, madre Un relitario Un relitario Que te carojarán Ay, 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 del bicentenario Llore, llore mi suerte Ay, 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 hasta la muerte Créiate Ay, 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 ay Ay, 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 ay судlo en la muerte Aow 만나